Hola amigos, les habla su amiga Lorena de Fiesta Globo Feliz. Como pueden ver, estamos rodeados de pequeños monstruos. Bueno, ese es el tema de hoy. Vamos a hacer unas columnas de monstruos o de monstros. Para hacer estas columnas necesitamos globos, obviamente, del color que ustedes quieran hacerlo. Porque, pues hay de muchos colores, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer, bueno, yo lo voy a hacer en este color. Naranja, azul y verde. Y como les digo, ustedes pueden cambiar los colores. Para lo cual vamos a necesitar 12 globos de cada color. De 11 o, puede ser 9, 12 o 11 pulgadas. Cualquiera de esos 3 les sirve. Yo aquí tengo, naranja, azules y los verdes. También necesitamos 2 globitos amarillos de 5 pulgadas. Necesitamos de 4 globos blancos de 5 pulgadas. Necesitamos un globo verde extra. Porque este globo verde es el que va a ir aquí arriba. Para cubrir esta parte, para proteger nuestros globos. Necesitamos un globo 260 verde. Eh, se ve bien el color. Lo que pasa es que no tengo mucha luz, entonces no se ve muy bien. Ok, tengo verde, que es el mismo verde que este. También tenemos 2 puntillas de 260 amarillas. Tengo, eh, 2, 2 mitades del globo 260 azul. Que es este mismo azul. Pero, es solo la, la parte de, de, la puntilla. Ok. Y para hacer lo que vienen siendo los ojitos y las boquitas. Esto, como ven, aquellos son diferentes. Lo que vamos a hacer, o lo que yo hice. Tengo por aquí. Estos, son carcamonías que ya las venden hechas. Pero yo entiendo que en muchos lugares, eh, pues, obviamente no las van a conseguir. Ok. Yo estas, para, para facilitarles el trabajo y no estén buscando las estampillas. Porque, aparte que son muy caras, eh, son bien difíciles de encontrar. Entonces, yo lo que hice, que yo busqué por internet las boquitas y las bajé, o sea, las imprimí en un papel común y corriente. Están, eh, en presas y las recorté. Si ven, son boquitas diferentes. Aquellas de aquel lado son diferentes. Y para los ojitos, la parte negra, pues, simplemente recortamos unos circulitos negros de, de, de papel. Ok. Eso lo voy a poner por aquí. Mientras, hacemos, la columna. Ok. Les voy a dar las medidas. Primero, nuestra base debe de medir, un metro y veinte centímetros. En pies, para los que no usan metro, en metros o en centímetros, en pies, son cuatro pies de alto. Este, este viene siendo nuestra base. El globito extra que les dije, lo vamos a agarrar, lo vamos a abrir y vamos a proteger nuestra base. Ahí. Ahora, quería explicarles por qué alguien, por ahí me preguntó, cuál es la forma correcta de inflar y de amarrar los globos. Ok. Como pueden ver, por acá tengo mi medidor de globos, que el que les hice, el video que les hice, como ven es muy útil. Vamos a medir o a calibrar a ocho pulgadas. Entonces, lo pongo por allá para que no me estorben mientras. La forma correcta de amarrar los globos es así. Vamos, ya que están mediditos, que están calibrados, cruzamos. Así, con estos dedos sujeten. Y vamos a dar una, dos, tres vueltas. Y hacemos el nudo. Si ven, quedan ajustaditos, no se les van a soltar. Pero, ok, supongamos, ya terminamos de hacer todo esto y nos han sobrado un, nos han sobrado globos amarrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por la forma en que amarré, es muy fácil de soltarlos. Por eso yo recomiendo amarrarlos así, porque así, si te sobran, los puedes desinflar y, pues, los puedes usar para cualquier otra cosa, ok? Entonces, ahora voy a volver a amarrar y vamos a empezar a hacer nuestros monstres antes de que se nos haga tarde. Ok, yo necesito, se me olvidó, necesitamos el silicón caliente para pegar todo lo que son los ojitos, la bojita y todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer, que lo vamos a poner a calentar, mientras hacemos esta parte. Ok, para empezar, como les dije, son tres cuartetos de cada color. Entonces, vamos a agarrar, vamos a meter y vamos a cruzar nuestro primer cuarteto. Yo voy a usar el color naranja primero. Es súper fácil. Simplemente, vamos colocando, recuerden, hay que empujar del centro para que nos queden ajustaditos. Vamos a agarrar el cuarteto así, lo metemos, cruzamos y lo bajamos para que nos quede ajustadito. Ahora, un pequeño detalle. Siempre que pongan el cuarteto de arriba, lo que pasa es que tengo un perrito que me suelta pelito y es bueno. Siempre que pongan el cuarteto de arriba, recuerden que deben de quedar en el centro aquí, metidito en el centro, para que nos quede ajustadito hacia abajo. Ahora, le vamos a poner los globos azules. Vamos hacia abajo. Esto realmente es bastante fácil. Como ven, pues, obviamente tengo todos los globos inflados. Así, ya no tengo que inflarlos durante el video. Entonces, se cruzan, se bajan. Después, si ven, van quedando en medio. Y aquí tengo el otro. Por ahí se fue el otro. Ok. Y me falta de coger los otros dos. Y ahí nos quedan ya los tres colores. Ahora, vamos a inflar el globo verde, 260. Casi, casi todo. No todo, dejen como unos tres dedos sin inflar. Amarramos bien. Ahora, vamos a empujar nuestro aire hacia la punta. Apretamos aquí para que se recorra nuestro aire hacia la punta. Y vamos a inflar los globitos amarillos. Esto los vamos a inflar a cuatro pulgadas. Yo tengo aquí. Cuatro pulgadas. Y vamos a amarrar directamente en el globo verde. Aquí tengo mis tijeritas. Y vamos a cortar las puntillas. Pues, para que no se nos vea el mal. Vamos a inflar el otro. Medimos cuatro pulgadas. Y lo vamos a amarrar en el otro extremo del globo. Vamos a cortar. Y ahora, vamos a buscar el centro de nuestro globo. Ahí está. El centro. Y vamos a torcer. Ahora, vamos a meterlo aquí arriba. De arriba, de arriba. Y vamos a sacarlo. Que queden los dos aquí arriba. Podemos tenerlo antes de aquí para que no se nos vayan a salir. Y los vamos a poner de forma que queden. Lo que pasa es que aquí ya no se alcanza a ver. En un segundo les acomodo la cámara. Ahí. Que no se me vaya a bajar otra vez. Tienen que quedar así. Como en forma de antenita. Hacia afuera. No los tienen que doblar solitos. Con el peso de este, del amarillo, se voltea. ¿Ok? Ya que está eso, vamos a hacer los ojitos. Vamos a inflar. Ok, se me perdió la bomba. Por acá. Debí haberlos inflado previamente. Pero bueno, les voy a enseñar. Este lo vamos a inflar a 5 pulgadas. 5 pulgadas. Están. Y le vamos a cortar la boquilla. Vamos a agarrar nuestro silicón caliente. Recuerden, el silicón tiene que estar a temperatura media. Porque si no, se nos revientan los globos. Y lo vamos a poner en el centro de aquí. Que las antenitas me quedaron hacia por el lado. Le ponte un poquito. Debe de quedar debajo de este globo. Y en medio de estos dos. Aquí. Y entonces, vamos a ponerle el silicón aquí. Aquí. Y aquí. Y ponemos así. Lo sujetamos un poquito. Y lo soltamos. Ya. Ya está pegadito. Ahora. El ojito. Este es un pedacito de papel. Si en caso de que no tengan cualquier papel negro ahí. Pues simplemente agarran un marcador. Lo hacen en la ruedita. Lo pintan. Y ya está. Entonces, vamos a poner el ojito. Este mide dos pulgadas y media. Entonces, lo ponemos ahí en el centro. Y ahí está. Ahora. Vamos a ponerle las manitas al que es el azul. Vamos a inflar las puntas del globo. Y vamos a medir aproximadamente unos 16 dedos. Ah, por aquí sí. Ahí está. Tienen que ser dos iguales de 16 dedos. Vamos. Ahí está. Están iguales. Igualitos. Son 16 dedos. Les vamos a hacer un pequeño doblez. Aquí. En la punta. Otro pequeño doblez. Acá. Ahí. Y le vamos a cortar. El resto del globo. Así. Y lo vamos a poner en esta parte. Así. Ok. Pero antes de eso le voy a poner los ojitos. Que estos van inflados a 4 pulgadas. Este lleva 2. 4 pulgaditas. Cortamos la puntilla. Vamos. 4 pulgadas. Ok. Y los vamos a poner aquí abajo. En esta parte. Ok. Entonces. Yo lo primero que hago es que los pego entre sí. Para que me queden pegaditos. Pongo un poquito de pegamento aquí. Y los pego. Después. Después. Miro acá. Y veo a que altura tiene que quedar. Para que me queden parejitos. Y le pongo pegamento aquí. Recuerden que el pegamento. El silicón caliente. No revienta los globos. Simple y sencillamente. Tienen que estar a temperatura media. Tienen que estar a temperatura media. Ahí está. Y tengo aquí unos pequeños circulitos. Que son un poquito más pequeños que estos. Estos son de una pulgada y media. Simple y sencillamente. Le vamos a poner pegamento. Y los vamos a pegar. Y ahí están nuestros ojitos. Ahora. Hace un poquito de calor. Eh. Ok. Estos. Van a ir. Aquí. En esta parte. Los vamos a pegar. Ahí está uno. Y el otro. De este lado. Aquí. Ponemos el pegamento. Y los pegamos. Ahí están. Y por último. El color este. El naranja. Le vamos a hacer. Su ojito. Tengo por acá. Otro globo blanco. Este es calibrado a 5 pulgadas. Siempre trato de hacer lo que quede así como bien redondito. Y lo vamos a poner en esta parte. Abajo. Aquí. Vamos a buscar. Los puntos. Que coincidan con el blanco. Lo vamos a hacer. Como en el segundo. Eh. Se me ha terminado. El silicón. Voy a ponerle la barba. Este parte caliente. Ahora. Vamos a ponerle. Su ojito. Aquí. En el centro. Ahí está. Y por último. Nos falta. Vamos a hacer con las puntillas. De color amarillo. Vamos a hacer. Dos pequeñas cechichas. De 7 dedos. 4. 7. Y lo vamos. A medio doblar. Así. Para que quede como. Este viene siendo como un cuernito. Ahí está. Los 7 dedos. Y. Hacemos como tipo cuernito. Nos hacemos un pequeño doblez. Y nos queda. Como cuernito. Le vamos a cortar. El exceso. Aquí. Y ahora. Se los vamos a poner. En esta parte. Así que. Que se vea como si fuera un cuernito. En esta parte. Ok. Aquí. Y. Y lo vamos a poner el otro. Aquí. Y ahí está. Ya solo nos falta. Su boquita. Como yo les dije. Pues. Estos. Los bajamos. Y se los pegamos. Así. Hay de muchas figuras. Si se fijan. Esos son diferentes. Aquellos son diferentes. Hay de las que ustedes quieran. Voy a ponerle. La. Las boquitas. Porque todas no las recorto. Tengo aquí. Ok. Voy a poner. Esta que ya tengo recortadita. Es. Muy fácil. Solo. Ponemos. Y. Ahí está. Se ven. Se ve bien lindo. Ok. Voy a ponerle. A los otros. Y ahorita les enseño. Como nos ha quedado. Bueno amigos. Como pueden ver. Ya recorté. Las boquitas. Y. Las. Las. Las caritas. Bueno. Nos ha quedado. Muy lindo. Bueno amigos. Eh. Solo me queda decirles. Muchas gracias. Por acompañarnos. Por seguirnos. Y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. Adiós.